Fíjense que gracias a la inteligencia artificial se logró lo que era visiblemente imposible lograr que Bad Bunny cantara la Feria de Cepillín. Vean esto. En la Feria de Cepillín es un clásico infantil que ha conquistado generaciones y al parecer Bad Bunny no pudo resistirse al talento del fallecido payasito, pero solo de manera digital. Y es que tras la molestia del Conejo Malo por las críticas recibidas de sus últimos lanzamientos musicales, los internautas no perdonaron y la ola de memes, haciendo uso de la inteligencia artificial, se fueron en contra del reguetonero poniéndolo a cantar temas infantiles. Es Cepi quien comenta al respecto. A mí me encanta, mi papá se estaría riendo y todo eso es bueno. Es como, ahorita hablábamos de los memes, si hablan de ti es que es bueno, si no hablan de ti es que no sirves, entonces toda publicidad es buena. Bad Bunny no debería enojarse, es porque le cae bien a la gente, es porque está en la boca de todos, entonces si lo utilizan se ha creado como un meme, o sea, ahorita hasta allá hicieron cantar la Feria de Cepillín, Baby Shark y todas las que no te imaginas. Me encanta, ahora hicieron la Feria de la Guerra de Cepillín, la Feria de Belicón, a mí me encanta. Es que Cepillín está aquí. Tomado con humor, Cepi asegura que no cabe la posibilidad de ejecutar alguna acción por el uso del tema de su padre. Claro, todo eso está súper en orden. Mi papá grabó con Orfeón, la editora Orfeón, y eso pues mi mamá recibe sus regalías cada equis tiempo, y nosotros ahora con lo nuevo, pues nosotros, y ahí vamos, todo bien, todo está en orden, el nombre, el nombre está, este, ¿cómo se llama?, está en manos de mi madre, muy bien, y esto es bien. Sí está muy padre, pero yo creo que a Peso Pluma no le gustó nadita. A Bad Bunny. Digo, perdón, a Peso Pluma tampoco. A Bad Bunny no creo que le ha gustado absolutamente nada. Pero no se parece tanto, ¿no?, ya escuchándolo, digo, aquí lo bueno es que no entre el tema de regalías. Y que la molestia es válida también de Bad Bunny, creo yo que... Con toda la respuesta, con toda. Creo que todos los que estamos aquí, los que están ahí en su casa, todos los que nos dedicamos a trabajar, de repente verte que te pueden suplir de una manera así, en donde no dependan de ti, y que entonces tu trabajo lo puede hacer alguien más y sin que cobre lo que cobras o algo, aunque sea nada más por un experimento, tiene toda la razón de decir, oigan, para ya no. Fíjate, lo peor de todo lo que estás diciendo no es solamente que a todos nos va a molestar que nos suplan, ¿no?, pero el tema es de que te suplan contigo mismo, ahí sí de veras. Contigo mismo y aparte que no ganes tu dinero, y aparte que se puede prestar a un fraude, a una mentira, a una extorsión, a lo que sea. Y es que con la inteligencia artificial, la primera que salió de Bad Bunny era idéntica. Idéntica, y que justamente... Y el tema estaba buenísimo. Estaba bueno, sí estaba bueno. Pero ¿por qué? Porque ya con inteligencia artificial, precisamente, lo que mide es para dónde van las tendencias, cuántos beats debe de tener una canción, cuántas repeticiones de coro, cuánto todo. Con todo eso que se tardan muchas personas en generar una estrategia, y que aún así no garantiza el éxito, mezclas todo lo mejor de todo eso, lo unes y lo sacas, funciona. Ahora el chavo dice, este tema que estoy sacando es con respeto, no estoy generando monetización, pero sí vistas. Y las vistas, de repente, sirven más que la misma monetización, porque te traen público a tu proyecto, y porque sí, no es menso y no se mete en camisa de once varas. Te ponen el paisaje. Al final sí estás monetizando tú con esa visibilidad que te está dando un artista de ese tamaño sin pagar. Yo creería que Chance y de más adelante van a tener que dar brazo a torcer y hasta colaborar. Como venía la invitación esta mismo de este robot de inteligencia artificial diciéndole, no te enojes, unámonos. Ah, sí es cierto, ¿te acuerdas? Te acuerdas. En este caso, no sé quién haya creado lo de la feria de Cepillín, que no fue como tan... No fue tan perfecta. Tan perfecta. Está rebuena. Como la primera. Pero qué... Es que era meme. Pero tan padre porque era Cepillín, ¿no? O sea, y que llegue a esos alcances. Yo creo que no lo hicieron con todas las de la ley, porque pudo haber sido muy impactante. Sí, y lo hicieron nada más obviamente para broma, como esta contestación a Brad Bonick. Ah, se enojó. Ah, se enojó, pues ahí le va la feria de Cepillín. Sí. Lo cual a nosotros nos encanta porque somos de la generación Cepillín, ¿no? Ahora...